Bueno mis amigos nos encontramos aquí en las oficinas de la confederación de organizaciones sindicales COS El día de hoy estamos aquí pasando por casualidad y estamos encontrándonos aquí un grupo de personas afiliados a este sindicato Es bueno este tipo de sindicato porque la verdad nada tiene que ver con los sindicatos aquí anteriores Aquí en Aguascalientes por lo único que estaban haciendo era robando al trabajador Aquí no, aquí en la confederación de organizaciones sindicales COS Lo único que pretende es hacer la legalidad para el trabajador y lo que es legal para el mismo Yo soy Teo Núñez de Periódico La Voz, saludos a todos y portense bien